En esta casa somos de los que creemos firmemente que tradición e innovación deben ir juntas de la mano. El taller de Madinter surge gracias a vuestra ayuda y después de una larga experiencia como empresa dedicada a la madera que nace con el destino de convertirse en música. El taller de Madinter nace de vuestras necesidades a la hora de simplificar procesos. Procesos que sin vuestras manos no tendrán repercusión alguna en el sonido final del instrumento. El taller de Madinter es un banco de trabajo abierto a ideas vuestras o nuestras que con tiempo, dedicación y respetando siempre a este gremio se pueden hacer realidad. En el taller de Madinter formamos a nuestros compañeros jóvenes para que se comporten como viejos experimentados y así pongan atención al camino de esta bella tradición marcada por tantos y tantos artesanos a lo largo de los años. Les inculcamos este oficio para que así todos juntos en el taller de Madinter podamos aportaros procesos o piezas que mejoren la calidad de vuestro trabajo. En nuestro taller trabajaremos a vuestro servicio, con pasión y sobre todo tratando a este oficio con el mismo cariño con el que tú lo harías. En nuestro taller siempre habrá un sitio para ti. Bienvenido al taller de Madinter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!